Welcome to Miami Stadium, from Spain, Rafael Nadal Hola, jugones From Serbia, Novak Djokovic ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, como siempre, la bajada de FPS es al inicio, pero supuestamente luego en el partido irá bien Tengo las sombras activadas, tengo los juegos en ultra, máxima calidad, máximos ajustes Y las sombras, al máximo, me va a 17 FPS Tenemos la camiseta de Nadal, nueva, vale, pues voy a hacer un corte, porque el juego me va a 16 FPS, 17 FPS, es increíble esto Voy a hacer un corte, vale, pues ahora he cambiado de tenistas, vale, golpe plano, lo he fallado ¿No han solucionado el golpe plano? Bueno, se supone que ha habido un nuevo parche Y a ver que tal el golpe plano, me cago en Panini, el nerfeito ha sido tan tocho que se deja de usar Vale Vamos a ello Angulaco Y la falla Vámonos Vale, el juego me va a unos 34, 36 FPS, he tenido que cambiar de tenistas y como veis Me va mejor, pero realmente me debería ir aún mejor Porque lo estuve probando estos días anteriores y dio la casualidad increíble De que, bueno, puse a estos dos a jugar en esta pista y me iba a 50 y pico FPS Hoy no me va así Hoy no me va así Bueno, pues no sé, cosas raras, ¿no? De aquí, del juego, ¿no? No sé qué pasa, no sé cómo tienen esto optimizado Pero, lo dicho Que muchos me decís Bueno, es que el juego realmente no se ve así Es verdad, en muchos vídeos El juego se ve peor porque están las sombras desactivadas Pero en esta ocasión está al máximo todo, como de costumbre Con las sombras también al máximo Y además, grabando en 4K Pero, lo dicho, no sé muy bien Voy a hacer un golpe plano, ¿vale? Ahí me he dado tiempo a cargarlo A ver aquí, también, perfecto El problema es si lo cargo poco, ¿no? Que no entra Vamos a ver aquí la repe Y ahí sale... Sale más rápido el golpe plano Bien Vamos a ver el saque Que se supone que han hecho cambios Tiene que venir... Aquí podría haber hecho un golpe plano Voy a intentar... Vale, ¿lo ves? Ya el golpe plano de nuevo Lo fallo Tienes que estar muy seguro Para hacer el golpe plano, tío Muy, muy seguro A ver si podemos sacar... He sacado plano sin querer Pero bueno, ahí está Vale, lista Dete Vaya por el plano Bien Otro plano Este ya no, ¿no? Uf, justito, creo yo, ¿eh? Justito El problema que yo veo A lo mejor jugando online Por ejemplo Es que si te ponen la bola demasiado rápida Y tú ya tienes La manía de cargar Lo que vendría siendo el golpe plano ¿Es más fácil sacar o soy yo? Vamos a probar algunas cositas del saque Intentándolo hacer peor ¿Vale? Por ejemplo Voy a darle al botón del círculo El del derecho ¿Vale? Hace eso Voy a mantenerlo ahora todo el rato ¿Vale? Falla Normal Y voy a soltar ahora antes ¿Vale? También con el botón ¿Vale? Y me ha entrado Bueno, bien ¿Lo ves? Aquí, por ejemplo No podría hacer el golpe plano Que sería el típico golpe, ¿no? Ese que he hecho cruzado de revés ¿Por qué? Pues porque No tendría el suficiente tiempo Para cargar la potencia de ese golpe Vale Vamos a probar de nuevo El golpe El saque Pero soltando antes He soltado bastante antes Y ahí fallo Vale El saque yo creo que está más o menos igual ¿No? Como Sí, ¿no? Perfecto He soltado un pelín antes Y también lo he fallado Con lo cual Golpe plano Y esto es lo que pasa Mira que le he dado con tiempo Pero es imposible, tío Es imposible Sobre todo los paralelos Porque al final Los paralelos Eh... La red está un poquito más alta Entonces lo que tiene, ¿no? Vale Como veis He hecho Ah, tío Otra vez el golpe plano Pablo Eres imbécil Tendría que haberlo jugado Al centro Voy a hacer un cortado A ver si se la come La he fallado por poquito ¿Me la juego? Me lo voy a intentar jugar Ay, no Golpe plano, no Ah Qué lástima, tío Odio el tener que Eh... Elegir el tipo de saque Con R2 y L2 En plan Voy a elegir el plano Voy a elegir el cortado Voy a elegir el listado Es absurdo, tío Para eso tienes los botones Porque tú no eliges El saque cuchara Eso es un mal diseño De saque El diseño no tiene sentido No tiene cohesión Eh, tío Le he dado Aquí sí le he dado a la derecha En el anterior, no En el anterior Me fui para la izquierda Y vale Eh... Me comí el saque Pero este Y yo Me he ido a la derecha Joder Juego No, no, no Sigue Mierda Algunas veces va muy mantado Y otras veces no Pero bueno Eh... En este caso Es más culpa mía Que otra cosa Porque... Me he confiado demasiado Que se iba a imantar Vale Esto hay que... Hay que remontar Le he dado a la derecha Tío Es de los juegos Que... De verdad Eh... Puf Me pone Muy nervioso Este juego Me enfada Es increíble No... No lo consigue Prácticamente ninguno Pues este Venga Vamos a ver Si saco... Soy capaz De sacar mejor Vamos a asegurar El saque Golpe plano Vale Golpe plano Bien Cruzado Hay diferencia El golpe plano Y el listado ¿Es necesario Jugar Golpe plano? No Porque el listado Está muy chetado Entonces Como digo El juego es muy fácil Porque fíjate Colocan la bola Muy profunda Siempre Muy a la línea No sueles fallar Entonces la jugabilidad Como digo Está bastante rota El único problema Que puedes tener Es al saque Y que... Bueno Ahora no estoy pillando Bien el timing Como digo Como no lo pilles justo Eh... No te entra ¿Vale? Aquí le he dado Al saque seguro Por eso Me ha entrado Pero el saque seguro Lo tienes que hacer También justito Que estaría bien Que se especificara Con otro color No en rojo Porque el rojo Podría soltar Muchísimo antes Muy bien Podríamos soltar Muchísimo antes ¿Vale? Y la representación Del color Es exactamente La misma Entonces estaría bien Pues no sé Un color amarillo Por ejemplo ¿Vale? Buena Siempre suele ir A por el lado Donde tú no estás La IA Por lo general No varía mucho Y ahora fallo todo Tío Es increíble Hay veces Que no fallo Ninguno Y de repente Empiezo a fallar Los saques Cosa loca Aquí no podría Haber hecho el plano Seguramente Y hecho un liftado Ganador Por eso digo Que el plano No tiene No tiene mucho sentido Vamos a sacar Angulado ¿Qué cojones Ha sido eso? No, no Vale Menos mal Le he dado al triángulo Instintivamente Uy Me iba a hacer Contrapía ahí Muy bien Le he dado al triángulo Instintivamente Para ver El saque repetido Y hecho un saque cuchara Sin querer Menos mal Que el saque cuchara Lo han arreglado Entre comillas Arreglado Y ahora Pues ya te entra ¿No? Ahora ya te entra Me le va a jugar Con el plano Ahora Vamos a ver Si acertamos Bueno, acertamos Yo lo que hago Es esperar A ver Hacia donde va la bola Y lanzarme ¿No? Pero El problema Es que Viene muy rápido ¿No? Entonces ¿Qué es lo que Hago muchas veces? Intuir Hacia donde va a ir Y me lanzo Antes hacia allá ¿Qué pasa Si me lanzo Antes hacia allá? Que me hace El contrapié Ese raro ¿Vale? No hemos hecho Un ace De cortado Eso lo han podido Solucionar A lo mejor Pero bueno Tenemos que esperar Todavía Que haya A que haya Más Más parches Que tiene que haber La IA Falla muchísimo Que dirás Bueno Eso tiene sentido Tiene sentido Jugando en una dificultad A lo mejor Menor Quizás No sé Estaría bien Tú Ponerle la dificultad Que tú deseas ¿No? Porque si tú no fallas Nunca ¿Por qué la IA Tiene que fallar? Para que sea realista Pero si no es realista Tú no fallas nunca Sabes Es que la gente busca Que un juego sea Súper realista ¿Entiendes? En plan Wow Yo quiero que sea Como en un partido De verdad Que la gente Falle Puntos Que sean Más o menos Fáciles También Que haya errores No forzados Ya tío Pero es que eso En un juego En un videojuego Al final No es divertido Entiendo que puedas O es divertido Si Esa misma Dificultad La tienes tú Pero estamos hablando De un juego Muy arcade Obviamente No tiene No tiene sentido Que tenga eso Uy Fuera por poco Así que Ahí lo tenemos ¿Qué os ha parecido? A mí me ha parecido Bastante igual Yo no he notado Cambios En lo que vendría Siendo Gameplay La verdad ¿Y cuál es el cambio? ¿Qué es lo que han añadido En 3 gigas Y pico? Bueno Bueno Pues una de las cosas Que han añadido Ha sido el atuendo Este de Rafita Seguramente habrán añadido Algún atuendo más Que yo no me haya percatado El de 2011 Aunque no sé Si puede ser Por Que lo haya desbloqueado Yo no No creo que no Diría que no Y ahora también Tenemos por ejemplo Esta pista De entrenamiento Está chula La verdad Gota tenis Está bien ¿No? Está guapilla Imagino que habrá Entrenamientos En el modo carrera Modo carrera Que ya sabéis Que está roto Dejo este vídeo Por aquí Muy importante Que lo veáis Porque son todos Los errores Que tiene el juego Bueno Los más importantes Que yo veo Y nada Muchísimas gracias Por verlo Recordad Suscribiros al canal Para más vídeos Y también Para apoyar el canal Que veo que El 50 Más del 50% Los que ven el vídeo No están suscritos Así que Me cachís Suscribiros Un saludo Muchas gracias Por verlo Y hasta más ver Adiós Chau